Dikidikidon Dikidikidon, sé que ya no estás, dikidikidon Dime tú, ¿dónde estás? El calor de tu corazón Si te vas, te me va, y contigo mi corazón Dikidikidon, sé que ya no estás, dikidikidon Don, don, dikidikidon, sé que ya no estás, dikidikidon Dikidikidon, sé que ya no estás, dikidikidon Don, don, dikidikidon, sé que ya no estás, dikidikidon Dime tú, ¿dónde estás? El calor de tu corazón Si te vas, te me va, y contigo mi corazón Don, don, dikidikidon, sé que ya no estás, dikidikidon Don, don, dikidikidon, sé que ya no estás, dikidikidon Don, don, dikidikidon, sé que ya no estás, dikidikidon